¡Hola! ¡Buenos días! Espero que te encuentres bien. Esta es la semana 9, haciendo una serie animada en Blender. ¡Ya quedó! ¡Uuuuh! Ya el modelo del guardia ya está terminadísimo. Ya está listísimo para la acción. Por ahora, a menos que le encuentre otro error. Pero sí, ya el guardia ya está listo para la acción. Listo para hacer de guardia. Listo para aparecer. Y ya. O sea, ya está listo. De hecho, yo quería hacer como que un video de celebración. De que ya están los... bueno, los dos personajes principales. Pero ya no me dio tiempo. Así que pues... Ahí les dejo así en versión rápida como iba quedando el escenario para esa animación. Y ya está listo. 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 subir después no se preocupen para lo de la pierna fue bien raro porque tenía que cambiar las cosas que se que según yo estaban pero bien raro pero o sea ya quedó ya 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 terminado ya les puse los inverse kinematics así que puede hacer más fácil animarlo y yo creo que para lo que sigue es animar y con más escenarios pero si de que ya los dos personajes ya ya muchas gracias por ver si te gustó el vídeo suscríbete dale like comenta si quieres apoyar el proyecto compártelo nos vemos la siguiente semana bye